¿Qué es la temporada de la Federación de Córdoba? En el momento empecé a descubrir lo que era la Federación de Damas en la provincia y ahí fuimos incursionando con una amiga, con Claudiana Gavaglio y fuimos a hacer bastantes fechas, no todas pero muchas hicimos. Viste que no era imposible y que estaban a tiro, ¿no? Porque bueno, están jugando bien. No sé si bien, el gol es así, un día te besa y el otro día te pega, o sea, fuera de la técnica. Tuve y tengo muy buenos profesores, comencé con Luis Cuello, que fue un gran guía para esto, después estoy con Pierino Gale ahora, también estuve con gente de Lomas de la Carolina y después, bueno, ya empecé a hacer una, yo solita. ¿Torneos duros? ¿Hay gente que son parejos, algunos se escapan o siempre tenés que pelear contra alguien? El Federativo de Damas es muy duro, primero por la cantidad, son más de 80 jugadoras en la provincia, estamos divididos por handica, que para explicarle a la gente es como diferentes categorías y no nos dividen por edad, no es la categoría señor, o sea que es por edad. Nosotros podemos tener un mismo handica que es una cantidad de golpes que nos reducen, pero estamos compitiendo por ahí con chicas de 30 años y lo demás, no es fácil, pero bueno, se puede, yo digo que se puede. ¿Hay que dedicarle tiempo en la semana para llegar bien? Sí, hay que dedicarle tiempo, no plata, eso me gusta porque el golf hoy es un deporte popular, hay que sacar esa estigma de decir que el mito, el mito que es para cierto sector de la sociedad, nosotros tenemos una escuela con Pierino Gale y estamos acá en el Golf Club de Río Tercero, que pronto vamos a tener una cancha espectacular, va a ser un crecimiento muy importante para la ciudad, eso es algo que yo quiero remarcar porque la verdad que hay un grupo de empresarios que han aportado a esto, vos te acordás Armando cuando nosotros soñamos con un autódromo pavimentado, yo vengo del automovilismo, bueno, hoy significa tener una cancha de golf en la ciudad, un compromiso y un crecimiento muy grande para la ciudad, creo que ojalá se den cuenta todo lo que va a pasar, se acaba de firmar un contrato con Secretaría de Turismo también de la provincia con el golf y el crecimiento va a ser muy importante, muy importante para esta ciudad. ¿Qué sentís cuando sos parte también de la Capital Nacional del Deportista? Bueno, yo me acuerdo empezamos juntos, vos estabas ahí presente, un proyecto, un sueño que se convirtió en realidad con sus pros y contras, con todo lo que significa por la cantidad de gente que fuimos en un principio, más de 80 personas estábamos reunidas con este proyecto y yo orgullosamente digo que nos iniciamos ahí, que lo pudimos patentar, yo ayudé en la parte esa legal, que lo pudimos registrar, hoy se hizo la primer gran fiesta, digamos, la consideramos este año y creo que se va a ir aprendiendo de a poco, pero creo que es un mérito de toda la ciudad y de todos los deportistas, ¿no? Bueno, suerte y felicitaciones por lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias, sí, esperemos poder mantener todavía, creo que estoy en el segundo y primer puesto de la Federación y dejame invitarles a todas las mujeres de la ciudad sobre todo, porque en el año 1900 fue el primer deporte que hizo una mujer fue el golf y después el tenis y creo que tenemos que reivindicar eso, tenemos la posibilidad, tenemos escuela, tenemos lugar y los invito al Golf Club Río Tercero, ahí al ladito de Hidrogruber, a que se acerquen para que vengan a participar. Suerte. No, gracias a ustedes.